Durante la temporada navideña, comerciantes aprovechan para potencializar el comercio, ya que los salvadoreños preparan la cena navideña y de fin de año. Según una comerciante, a comparación del año pasado, las ventas de frutas y verduras han sido menores este año. Y como vendedoras esperan que los próximos días continúen en alza. Pues fíjense que bien, gracias a Dios. Nos ha ido bien, gracias a Dios, porque gracias a Dios nuestros clientes han venido y gracias a Dios hemos vendido nuestro producto. Gracias a Dios ha estado buena la verdad. La verdura y la fruta se ha vendido, porque gracias a Dios mis clientes me han correspondido, no me puedo quejar. Mire, que más el año pasado, porque este como se llama el año pasado, pues estuvo un poquito más meneado. O sea, el problema es que como el 24 cayó un día domingo, entonces están cerrados los bancos. Ya si hubiera caído un día lunes, pues hubiera sido muy diferente. Para las vendedoras de ropa y zapatos, la temporada no ha sido tan buena, ya que el año pasado lograron vender más artículos. Y este año, con muchas dificultades, han podido vender un aproximado de 700 dólares, con una inversión de 4.000 dólares en toda su mercadería. No, ha estado calmado, bien calmado, nada como los otros años, sí. ¿Esta sumado, cuánto ha podido vender? Como unos 700 dólares nomás, sí. ¿Para qué entre los años pagados? Ah, no, no, no es igual, no, bastante baja la venta, sí. ¿Esto es poco lo que ha podido vender? Sí, es poco la economía que hemos tenido. ¿Y eso es tan grande la inversión de 4.000 dólares? Sí, es de 4.000 dólares. Es así como se vio reflejada la situación económica del país, ya que algunos productos aumentan su precio durante la temporada de sembrina. Natalia Bonilla, TVM El Salvador